Número 5. Este de ariete es un producto excelente para los amantes de la preparación de tartas caseras. Dispone de placas antiadherentes para facilitar la limpieza, indicador luminoso de encendido y función de listo para cocinar, además de un cierre de seguridad y un práctico enrollador de cable para mayor comodidad. Su estilo compacto y la posibilidad de guardarlo en vertical lo convierten en un utensilio práctico y cómodo. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 4. Dispone de una plancha antiadherente para donuts con exterior de baquelita. Gracias a su innovador diseño, puede preparar hasta 7 donuts de 5,5 centímetros de diámetro en pocos minutos. La plancha es antiadherente para que la masa no se pegue durante el horneado. Además, la máquina está equipada con dos indicadores luminosos, uno rojo para el funcionamiento y otro verde para indicar cuando se alcanza la temperatura. Por último, los pies antideslizantes y el enrollacables hacen que la máquina sea cómoda y segura de usar. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 3. La Clatronic DMC3533 es una máquina multifunción que le permite preparar magdalenas, donuts y cake pops con facilidad. Gracias a su diseño moderno y compacto, ofrece la posibilidad de preparar pasteles de alta calidad rápidamente y sin demasiado esfuerzo. Su sistema de calentamiento permite un horneado uniforme y una textura suave y sabrosa. Gracias a su gama de accesorios, podrá darse el capricho de crear pasteles de diversas formas. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 2. Se trata de una máquina para hacer donuts y magdalenas creada por DCG Electronic. La máquina ofrece un diseño elegante y moderno que encaja perfectamente en cualquier cocina. Está equipada con un potente motor de 800 vatios capaz de producir hasta 6 pasteles a la vez. La masa se vierte en los 6 moldes incluidos y se calienta en pocos minutos. La máquina tiene una pantalla LED para facilitar la navegación y una gran variedad de ajustes personalizables. También cuenta con un temporizador ajustable para un horneado perfecto. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. La máquina para hacer donuts Clatronic 3495 Marcos Tedescos es un aparato práctico y eficaz que ofrece a todo el mundo la oportunidad de preparar deliciosos donuts en cuestión de minutos. La máquina es fácil de usar y ofrece una limpieza rápida, por lo que es un complemento ideal para cualquier cocina doméstica. Su construcción de alta calidad garantiza un rendimiento duradero, al tiempo que ofrece una experiencia de creación agradable y divertida. Su diseño elegante y moderno la convierte en una compra ideal para familias que buscan añadir un poco de chispa a su cocina. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. ¡Suscríbete al canal!